Parque Nacional de Chicamocha, en el corazón del Gran Cañón. El Cañón de Chicamocha es uno de los más famosos y emblemáticos de la cordillera oriental. Ubicado a 7 horas de Bogotá y a 1 hora de Bucaramanga, es un lugar obligado para todos los turistas que llegan a Santander. Sus inmensas montañas duermen como gigantes de colores ocres y verdes, atravesados por un hilo plateado y resplandeciente, al cual los indígenas guanes llamaban Río Chicamocha. El Gran Cañón de Chicamocha es una de las nuevas maravillas naturales del mundo. Este inmenso territorio está bañado por el Río Chicamocha, que nace en el departamento de Boyacá y recorre gran parte de Santander. El Cañón comprende los pisos climáticos frío, templado y cálido. Sus partes altas son húmedas, las de altura media son semisecas y las bajas secas, con la característica vegetación de arbustos espinosos, cactus y ceibas barrigonas. En el corazón, este majestuoso e imponente paisaje se impone en el Parque Nacional del Chicamocha, que ofrece un recorrido lleno de historia, aventura, gastronomía, aprendizaje, diversión y muchas sorpresas para sus visitantes. El Parque Nacional del Chicamocha cuenta con un amplio parqueadero para todos sus visitantes. Al ingreso, este complejo turístico lo recibe con la Plaza de las Banderas, espacio destinado para los espectáculos y festivales. Continuando con el recorrido, está la Plaza de las Costumbres. Allí se encuentran varios locales con los productos artesanales y gastronómicos más característicos del departamento, así como también la capilla y un auditorio. En ese sector, usted encontrará un museo dedicado a la cultura guani, así como varios restaurantes con las delicias típicas de la región. Otro escenario para disfrutar es el Parque Interactivo de las Cabras, que cuenta con varios corrales con las especies de cabras y ovinos propios de este territorio. Allí los niños y adultos pueden alimentarlas y tomarse fotografías con ellas. El Parque de las Avestruces es otro atractivo. Allí pueden conocer todo acerca de esta llamativa especie, observando su proceso de alimentación, sus crías, así como conocer sus gigantes huevos y todos sus derivados. Además, en este escenario, podrá observar otras especies y aves exóticas. Además de sus lugares y espacios, el parque se destaca por tener diversas actividades que hacen más agradable pasar un día en él. Hay para todos los públicos, y su fuerte, como fiel representante de estas tierras santandereanas, son los deportes extremos. El cable vuelo es una de las más grandes atracciones en el parque. Hay tres cables vuelos en total. El primero y más antiguo está ubicado en la parte posterior del parque y permite admirar todo el cañón y el río Chicamocha. Tiene 450 metros. El segundo es el cable vuelo mirador. Es más corto, pero con más vértigo y emoción. Y el último es el cable vuelo de niños. Toda una novedad y diversión para los pequeños. El parque también ofrece varios resbaladeros, pista de buggies, un saltarín gigante, pista de hielo ecológico, columpio extremo, entre otras atracciones. Uno de los escenarios centrales del parque que encierra todo un significado histórico y se convierte en un símbolo de la identidad de esta región es el Monumento a la Santanderianidad. El monumento representa la gesta y revolución comunera. Está construido sobre una hoja gigante de tabaco y representa una explosión con 35 figuras de campesinos y líderes como Manuela Beltrán, rasgando el edicto que publicaba los nuevos impuestos. En un extremo está el monje Dominico Fray, síriaco de Archila, quien apoyó a los revolucionarios en su protesta. Y al otro extremo se encuentra el traidor de la revolución, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, quien prometió a los criollos ayudarles, pero finalmente no cumplió. Por eso lleva en una de sus manos una guillotina y en la otra la máscara de la mentira. Continuando con el recorrido, en la parte alta del parque se encuentra una plazoleta mirador que permite disfrutar de una panorámica de 360 grados hacia el imponente y mágico cañón del Chicamocha. La aventura de Panachin no termina al abordar en una de las 39 cabinas del único teleférico del mundo que atraviesa un cañón con un recorrido de 6.3 kilómetros, ofreciendo una espectacular panorámica del río Chicamocha y toda la inmensidad del cañón. El teleférico es una de las atracciones más visitadas del parque. Parte desde el Parque de Aratoja hasta la Mesa de los Santos. Estando allí, los visitantes pueden disfrutar del pueblito santandereano, un lugar acogedor conformado por locales comerciales, parqueaderos, capilla, restaurantes, terrazas, fuentes de agua, casa de acción comunal, pesebreras, punto de información turística, sitios de descanso y recreación pasiva, además de ofrecerle a los visitantes la gastronomía regional, lugares de artesanías y escenarios perfectos para contemplar el paisaje que ofrece el cañón del Chicamocha mientras esperan el teleférico que los llevará a través del cañón hacia el Panachi. Quien llega a Santander no puede dejar de visitar el oasis. En el cañón del Chicamocha, se trata del Agua Parque, ubicado en un costado de Panachi, en un terreno plano situado a la orilla de un extremo del cañón. Este escenario cuenta con varios espejos de agua y toboganes que en medio de la aridez y lo agreste del terreno se convierte en un verdadero oasis. El parque tiene un río lento de 500 metros de longitud con chorros de agua en algunos puntos del trayecto, una piscina de 206 metros cuadrados que incluye juegos para niños y otra para adultos de 104 metros cuadrados. También tiene dos toboganes que se entrelazan en su recorrido y se elevan 6 metros de la tierra, juegos acuáticos, un agua splash, jardines internos, locales comerciales, restaurantes y parqueaderos para 480 vehículos, todo un oasis en medio del cañón del Chicamocha que usted no puede dejar de visitar. Hay un destino buenísimo, es el Cerro del Santísimo. Hay un destino buenísimo, es el Cerro del Santísimo. Ecoparque Cerro del Santísimo. La naturaleza y moderna tecnología se junta en ese espectacular parque. Que sin lugar a dudas, cada día se consolida como el nuevo destino para visitar en Santander. El ecoparque Cerro del Santísimo está ubicado en el municipio de Florida Blanca, en el área metropolitana de Bucaramanga. Subir al Cerro del Santísimo es todo un tour turístico, ya que en el ecoparque ofrece el servicio en teleférico que cuenta con 1.3 kilómetros de distancia y 24 cabinas con capacidad para 8 pasajeros cada una. Un recorrido de unos 5 minutos que permiten tener un momento de tranquilidad, disfrutando el paisaje del área metropolitana, observando a Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia y Florida Blanca, la ciudad dulce de Santander. El Santísimo es el principal atractivo del ecoparque. La monumental escultura tiene 40 metros de alto y 40 toneladas aproximadamente. Cuando terminamos el ascenso teleférico, los turistas se encontrarán con uno de los monumentos más altos de Latinoamérica, el Santísimo. Una figura que asemeja al corbocado de Brasil y que en su base tiene una fuente de agua, que en las noches tendrá los efectos de luces. La escultura de Jesús resucitado es orgullo santandereano y de toda Colombia. En la parte superior de la figura, los visitantes tienen la posibilidad de apreciar un magnífico paisaje, donde sobresale una plataforma panorámica a 40 metros de altura, desde donde se puede tener una vista de 360 grados de la ciudad. En este lugar puedes tener una maravillosa vista del área metropolitana, disfrutar del aire fresco y hacer un recorrido gastronómico por los diferentes restaurantes que se encuentran en la zona. Encontrarás también la plaza de eventos y espectáculos, zona de baños y locales comerciales. Te invitamos a visitar el ecoparque Cerro del Santísimo, en el municipio de Florida Blanca, el lugar perfecto para estar en familia y en contacto con la naturaleza. Es el Cerro del Santísimo, un símbolo colombiano.